¿Qué está pasando en la región de Kursk, peregrinos? De última hora nos acabamos de enterar que ya controlan en su totalidad la región de Sutsa, esta región desde donde Rusia exporta gas natural hacia Europa a través del territorio ucraniano. Sí, peregrinos, así como lo escuchan, lo corroboró el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. ¿Están listos para toda la información que les tengo de última hora hasta estos momentos, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, peregrinos, porque créanmelo, pueden irse de espaldas cuando se enteren de que al parecer Zelensky está cumpliendo todos y cada uno de sus objetivos en esta región de Kursk en Rusia. Les diré cuáles son las actualizaciones más importantes desde esta región, pero también les contaré cómo es que se dice desde Rusia, están respondiendo a las tropas rusas a esta vergüenza, la vergüenza más grande desde la Segunda Guerra Mundial para Rusia. Sí, peregrinos, después de que Vladimir Putin presumió que la ofensiva en Ucrania iba a ser muy sencilla, hoy ya pasados más de dos años y medio, vemos que esto no fue así y hoy el Kremlin tiene más problemas que nunca. Aquí arrancamos, peregrinos, con el tema de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que las fuerzas ucranianas ya controlan en su totalidad la región de Tsutsa, en la región de Kursk. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas Oleksandr Zelensky informó que las tropas ucranianas ya habían entrado a 80 asentamientos en Kursk. Esto durante la operación en curso peregrinos. Ucrania está estableciendo, además, para colmo de males para Vladimir Putin, Ucrania ya estableció una administración, una oficina militar en la región, o mejor dicho, en la ciudad de Tsutsa, en la región de Kursk. Esto según el propio Zelensky. ¿A qué nos referimos con una oficina peregrinos? Bueno, con esto nos referimos a que los planes de los ucranianos son a futuro. Nos referimos a que los ucranianos tienen planes de quedarse por mucho tiempo. Y sobre todo, nos referimos a que Putin no ha tenido éxito en expulsar a las tropas, al menos hasta estos momentos en los cuales les estoy grabando este video. Más adelante, como se los mencioné al principio peregrinos, les hablaré de lo que dice Putin ha acabado en cuanto a poderío militar en contra del enemigo. Les adelanto que se dice desde medios y agencias de noticias rusas como RIA, que mucho del poderío militar que acabaron los rusos es occidental peregrinos. Ojo con este tema, pero además peregrinos, lo que sí les quiero decir es que, si bien la situación en estos momentos para Putin es pésima, puede incrementarse a peor. Mucho ojo con lo que les voy a decir a continuación. A ver, anteriormente, el 15 de agosto, Oleksandr Siersky, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, dijo que Ucrania ya había establecido la primera administración militar en las partes que ya controla Ucrania en esta región de Kurgs, la cual, o sea, esta administración militar en Kurgs, será dirigida nada más y nada menos que por el general Eduard Moskaleov, que es un excomandante de las Fuerzas Conjuntas. Las Fuerzas Ucranianas, entonces, en la región de Kurgs, han avanzado 35 kilómetros peregrinos y controlado, además, 1,150 kilómetros cuadrados de territorio, según Oleksandr Siersky, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas peregrinos. 1,150 kilómetros cuadrados ya están controlados. Hace apenas tres días, peregrinos, yo les di a conocer aquí mismo la noticia de que los ucranianos habían avanzado 1,000 kilómetros cuadrados, hoy ya son 1,150. Y como les digo, además del avance, están estableciendo y abriendo ya oficinas y administraciones militares en estas regiones. Lo que significa, como se los mencioné anteriormente, que los ucranianos no solamente están avanzando como tal, sino que lo están haciendo con mucho éxito y fortaleza, ya que tienen inclusive la fortaleza de abrir oficinas militares, mientras Putin trata de mover todas y cada una de las tropas necesarias desde el Donbass, en Ucrania, hasta esta región de Kursk, algo que es un movimiento que es bastante arriesgado y también tardado. Parece ser peregrinos y esto tal vez es de las cosas más importantes que les voy a decir en este video, que les voy a revelar. Finalmente Zelensky ha dado a conocer cuáles son sus objetivos, al menos a corto plazo. Porque a mediano y largo plazo, ustedes ya lo saben, seguramente lo que quiere Zelensky es mejorar su posición de negociación con Rusia para terminar con el conflicto. Pero a corto plazo, ¿cuál es exactamente el objetivo que tiene Zelensky y las tropas ucranianas? Bueno, a continuación se los voy a detallar, peregrinos. Pero hay que decir primero que en total, 82 asentamientos rusos los ha perdido Putin. 82 peregrinos. Y contando, ¿por qué estos 82 son la cifra que se han manejado en medios de comunicación internacionales hasta el 15 de agosto? El 15 de agosto se registró entonces 82 asentamientos que Putin perdió. Zutsa se encuentra, escuchen bien, a menos de 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, mientras que la ciudad de Kursk, o la región de Kursk, está a 85 kilómetros del noreste de Zutsa. Es decir, desde Kursk, que está a 85 kilómetros de la región de Zutsa, y Zutsa, que está a 10 kilómetros de Ucrania, todo eso lo tienen los ucranianos. Todo eso, peregrinos, y lo sobresaliente aquí es lo que ya les mencioné anteriormente, que esta región de Zutsa es clave para la exportación de gas natural desde Rusia a Europa a través de suelo ucraniano. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Bueno, porque en el dado caso de próximas negociaciones, Zelensky tiene ya una carta de negociación fuertísima, peregrinos. Tiene la carta de negociar con Putin diciéndole, ¿O me das esto? ¿O te corto la línea de suministro de gas natural hacia Europa? Lo que significa que Putin tendría muchos menos ingresos de la exportación de gas natural. Ojo con este tema, peregrinos, que podría desencadenarse en los próximos días. Continuando entonces con todo esto, El 9 de agosto, el Ministerio de la Defensa de Rusia dijo que las tropas ucranianas alcanzaron las afueras occidentales de la ciudad de Zutsa. Los soldados ucranianos publicaron videos, por otro lado, que ustedes están viendo, entrando a la región de Zutsa, peregrinos. Es decir, mientras Rusia dice que apenas las tropas ucranianas están a las afueras de Zutsa, la realidad es que las tropas ucranianas ya están ahí e inclusive están abriendo una oficina administrativa militar. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Heori Piki, dijo el 13 de agosto que la incursión lanzada el 6 de agosto busca impedir, ojo aquí peregrinos, busca impedir que Rusia envíe refuerzos al frente en la región de Donetsk, además de interrumpir la logística rusa y detener los lanzamientos transfronterizos con misiles y drones en lugar de los lanzamientos de largo alcance de Ucrania con poderío militar occidental. ¿Se quedaron con alguna duda de esto que les mencioné, peregrinos? Sin problema, se los desmenuzo. Lo que busca Zelensky a corto plazo con esto es que se detenga la ofensiva rusa en el Donbass, lo cual ya sucedió porque Putin ya ordenó que un montón de tropas, que hasta el momento no se sabe el número exacto, pero ya ordenó que un montón de tropas se muevan desde el Donbass a la región de Kursk, es decir, se terminó la ofensiva rusa en contra de Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Pero también se dice que Zelensky está buscando cortar las líneas de suministro y de poderío militar del Kremlin a través de Kursk y Belgorod, pero también lo que estaría buscando Zelensky es, en términos sencillos, peregrinos, empujar a los rusos hacia atrás. Me explico, peregrinos. Lo que estaría buscando Zelensky también y el ejército ucraniano es que como Rusia está lanzando artillería o estaba lanzando artillería desde todas estas regiones limítrofes con Ucrania, pues con esta incursión las tropas rusas retroceden y entonces ya no podrán alcanzar objetivos militares en la frontera con Ucrania. Lo cual a mí se me hace más una excusa, peregrinos. ¿Por qué? Porque creo que todo esto va más allá. Les digo esto, es lo que dice Zelensky, que son sus objetivos a corto plazo. Pero yo creo que a mediano y largo plazo como tal es tener una negociación fuerte con Rusia. De hecho, para todos aquellos que dudan de esto, déjenme recordarles que, por si no lo sabían, que Alexander Lukashenko, el líder bielorruso, íntimo amigo y aliado de Putin, ya dijo que ni los rusos, ni los ucranianos, ni los bielorrusos necesitan este conflicto. Y llamó a que ambas partes se sienten a negociar. ¿Qué está diciendo Lukashenko al mundo con esto? Pues que él está viendo los peligros que representa una pérdida para Putin. Sí, peregrinos, una pérdida. Y es que la sorpresa fue tan grande para todo el mundo. Ahora imagínense para Putin. Cuando Valery Grasimov, el líder del Estado Mayor Conjunto Ruso y el líder de la invasión, cuando le comunicó que había ucranianos en Kursk, imagínense el problemón que supo Putin se le venía encima. Bueno, la viceprimera ministra de Ucrania dijo el 14 de agosto que el ejército ucraniano está creando una zona de seguridad en estos territorios. Esto para proteger las áreas fronterizas ucranianas, lo que les mencioné anteriormente, y que Ucrania llevará a cabo operaciones humanitarias en la zona, incluyendo la creación de corredores seguros para las evacuaciones de civiles tanto hacia Ucrania como hacia las partes rusas. También se permitirá que organizaciones humanitarias internacionales ingresen al área para apoyar a la población civil y monitorear la situación. Las fuerzas rusas, por otro lado, peregrinos anunciaron que habían destruido una unidad de reconocimiento y sabotaje de Zelensky en la región occidental rusa de Kursk, según informó la agencia estatal rusa RIA. La unidad ucraniana, según Rusia, estaba equipada con poderío militar proporcionado por los países occidentales miembros de la OTAN. La agencia de noticias Ruters dijo que no pudo verificar de forma independiente los relatos en el campo de batalla tanto por Rusia como por Ucrania. Es decir, ¿qué dijo Ruters? Bueno, que Ucrania dice que ha tenido avances y Rusia dice que ha tenido avances. La agencia de noticias Ruters en estos momentos no ha podido corroborar cuál información es verdadera o hasta qué punto. Pero si Ucrania está abriendo una oficina militar, ¿qué nos dice, peregrinos? Pues que ha ganado terreno, claramente. Bueno, el diputado, ojo aquí, peregrinos, el diputado ruso Mikhail Sheremév, miembro del Comité de Defensa del Parlamento ruso, señaló que la presencia de equipo militar occidental y la participación de extranjeros en territorio ruso podría llevar a la conclusión de que el mundo está al borde de la Tercera Guerra Mundial. Además, dijo, junto a otros altos funcionarios rusos, que acusaban directamente a los países de la OTAN y agencias de inteligencia occidentales como la CIA de estar detrás de esta operación en Kurz, aunque no proporcionó pruebas algunas, ya saben, acusaciones al aire e infundadas. Ahora bien, peregrinos, ¿por qué se podría hablar de un conflicto de escala global, del tercer conflicto mundial? Bueno, pues ciertamente por el apoyo que tendrían ambos bandos. Por un lado sabemos Ucrania, todo el respaldo y el apoyo de Occidente y por el otro lado Rusia con el apoyo del nuevo eje del mal, como lo han catalogado muchos en Occidente, que son los aliados Corea del Norte, que recién firmó un acuerdo de defensa mutua con Rusia, Irán, que le vende poderío militar a Rusia, entre muchas otras cosas, misiles balísticos y también drones militares kamikaze y además se dice que ambos países, Irán y Rusia, están cerca de sellar un acuerdo de defensa mutua y de cooperación para fabricar conjuntamente poderío militar. Y China, que aunque China lo niega, los occidentales aseguran que China está permitiendo el envío de componentes tecnológicos hacia Rusia, que funciona para Putin evadir las sanciones occidentales en cuanto a tecnología y que a final de cuentas Putin utiliza todos esos componentes tecnológicos occidentales provenientes de China para su industria militar. Si tomamos en cuenta estos dos factores peregrinos, es decir, Ucrania y Rusia con el respaldo de estos países, cada uno, efectivamente estaríamos posiblemente hablando de un conflicto de escala global. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿A quién le creen peregrinos? ¿A los rusos? ¿A los ucranianos? ¿Creen esta información de que ya una oficina administrativa de Zelensky está operando en Zutza? ¿Cuál creen que sea el plan real de Zelensky? Nadie lo sabe, peregrinos. Nadie lo sabe. Y el que diga que lo sabe no está hablándoles con la verdad, peregrinos. Porque en estos momentos, créanmelo, nadie sabe qué planea Zelensky. Pero ¿ustedes qué piensan? Los ven los comentarios, peregrinos, muchas, pero muchas gracias. ¿Qué piensan? Gracias por ver el video.